El otro día estuve pensando en cómo sería un poema tuyo, en cómo sería que escribieses sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mi voz, mi risa, mi forma de caminar y lo que sientes al mirarme y al besarme y al no poder evitar rozarme cuando pasas por mi lado. Estuve imaginando cómo así escuchas las palabras al ir de tu boca, rozando esos labios y temblando con fuerza y no puedo hacer otra cosa más que sonreír como una idiota, como una niña que aún cree en el amor aunque le hayan dado de hostias, como alguien que cree en tus ojos cuando te veo llorar. Y te observé, decidí observarte, sí, más aún de lo que lo hago siempre. Iba imaginando los besos, los versos y joder, no te puedes imaginar lo bonitas que quedan las palabras cuando salen de tu boca y se pegan en mi pecho y en mi techo. Me di cuenta de la cara que se te pone cuando me ves aparecer, de cómo bajas la mirada con rapidez y que cuando me acerco y te toco la espalda y el pelo y te doy los buenos días te haces sorprendido como si no me hubieras visto. Me di cuenta de tu media sonrisa y cómo te das cuenta de que me estoy pintando los labios, de cómo te encanta mi olor y de que no soportes que te abracen, o eso dices, porque estoy segura de que no cambiarías uno de mis abrazos por nada en el mundo. Me di cuenta de que al despedir no siempre giras la cabeza para verme andar y que los días que llevo falda no puedes evitar seguirme a todas partes y decirme cohenencias estúpidas solo por hablarme. Me di cuenta de que eres un torpe declarándote y un nervioso a la mínima que algo no sale bien, aunque eso creo que ya lo sabía. Me di cuenta del movimiento que haces con el pie derecho cuando te pregunto algo y no sabes qué decirme, así como cuando te tocas la barba y lo deslizas hasta tu pendiente y empiezas a darle vueltas y vueltas y yo me quedo mirándote sin poder apartar la mirada cada vez que me ves. De cómo intentas ponerme celosa hablando de princesas que nunca vas a coronar y de lo mucho que te gusta sacarme los anillos e invitarme a bailar. De lo mucho que te encanta decirme que somos amigos, que solo somos amigos, porque sabes que mi cara te lo dice todo y que amigos entre nosotros solo es una simple palabra. De la cara que pones cuando te cuento mis problemas y de la rabia que sientes cuando es otro el que me lleva por ahí y que aunque mil veces me lo hayas negado solo hace falta ver cómo mueves tus pies, cómo aprietas tus puños y cómo te mojas tus labios. También me di cuenta de que no sabes ni pensar cuando te miro a la cara, cuando te miro a los ojos fijamente te quedas adónito sin saber cómo responderme. Y me di cuenta de que un poema tuyo solo miraría a llorar y que en el fondo no me serviría para mucho y que para qué quiero que me escribas algo si para poesía ya te tengo a ti.